buenas noches mis amigos acá nos encontramos nacho y yo la babobal nos encontramos en estos momentos encima fíjense bien lo que le estoy diciendo encima de lo que es de la calle de la avenida principal de las vegas el boulevard boulevard las vegas como podrán ver aquí atrás nos encontramos entre en new york y nos encontramos entre el ingiem y bueno estamos haciendo alguna de las tomas algo que le va a gustar muchísimo a ustedes y esperamos que sea el agrado de todo le mandamos un fuerte saludo de acá de las vegas todas las bendiciones del mundo y nada que tú dices porque lo de él es que espere que espere que espere siempre bueno nada muchos besos y con todo lo mejor del mundo para todos ustedes en miami y donde quiera que se encuentren las bendiciones de nosotros vale vale